¿Cómo es que pasás de la fotografía de prensa, de periódico, a dedicarte al tema de la fauna y estas películas? Fue divertido porque en realidad son dos mundos que durante mucho tiempo estuvieron desconectados inexplicablemente. Yo cuando tenía 8 años estaba todo el día en el jardín de mi casa buscando mariposas, mamboretas, bichitos, la humedad, lo que sea. Y desde chico decía que me iba a dedicar a la biología y estudiar comportamiento animal, era como una cosa. Y ya en la adolescencia entró la fotografía que fue ganando espacio y al final fue mi profesión. Pero durante muchos años estaba el interés por la naturaleza y la fotografía, pero no se tocaban. Yo de hecho en mi casa tenía, cuando trabajaba en prensa, peceras con peces, ranas, alguna culebra. Y durante muchos años no se tocaron. En un momento no se empecé a hacer confluir y me interesó sacar fotos y filmar. Lo que pasó es que yo como en el 2004 por ahí hice un programa de animales en TV Ciudad. Junté mucho material de fauna y me pasó cuando terminé la temporada que tenía pila de material que no había salido al aire, que no había tenido un lugar. Entonces dije, ¿qué puedo hacer para hacer un documental, una cosa más larga, donde todo este material se pueda mostrar y que tenga un hilo conductor? Y ahí surge lo de la canoa. Yo había ido a hacer un paseo en canoa con el que era en ese momento mi cuñado, que me invitó, de hecho, con la canoa que después usé en la película, que la pedí y prestaba. Y me encantó. Y mi amigo Gonzalo Larrobla, que es el que sale conmigo en la película Remando, que es guardaparque, es un tipo muy conocedor de fauna, de ambientes y eso, me dijo, ¿por qué no con la canoa qué tal si saliendo haces como que el viaje de la canoa que te lleva por los animales? Y ahí se fueron enganchando muchas filmaciones que habían quedado, digamos, de archivo y muchas que salía a filmar, enganchadas con el tema de la canoa. Está buenísimo lo de la canoa porque además le da así ese hilo de conductor. En esta película que vamos a estar viendo mañana a las 21 horas por la pantalla de Televisión Nacional, que es A orillas del Río Negro, es eso, ¿no? Es como recorrer el Río Negro y ver las distintas especies que te vas cruzando. Y ayer yo miraba la película e incluso la miraba en familia y comentábamos eso, ¿no? Pensar que uno ve de repente una toma que dura, no sé, 30 segundos y se imagina cuánto tiempo habrá tenido que estar Marcelo y su equipo, cuántas horas de observación, de silencio, de paciencia para justo captar escenas que, bueno, me imagino que no son casuales. ¿Vos sabrías lo que iba a pasar? Un poco quería hablar y un poco lo anticipaste hace un rato, ¿no? ¿Cómo se guiona y cómo es ese trabajo de filmar a los bichos que de alguna manera siempre tienen cierta cuota de impresibilidad? Claro, en este caso es como una mezcla. O sea, tenés animales que vos sabés que en tal lugar está ese animal y que es parte de su ambiente y lo vas a buscar y ya sabés o tenés idea o te informaron científicos de en qué momento, por ejemplo, se reproduce tal rana. Y hay animales que no, que vos vas a un lugar y ves a ver quién te encontraste. Entonces las filmaciones o la fotografía de fauna puede ser como de dos tipos. Ir a ver qué hay, ir a ver qué me encuentro en tal laguna o ir a buscar una especie determinada para la cual hiciste una investigación previa y la estás rastreando en forma específica. Igual cuando llegás, tienes que esperar. Eso te va a decir, ¿no te vas a encachilar con algo? No, y nos ha pasado. Se te va el tiempo y no vas. Que vas a un bañado a buscar al federal y no apareció, pero apareció el dragón o fuiste a buscar una mulita y apareció un lagarto. Y tener la sensibilidad de decir, bueno, aprovecho el momento de filmar estos juegos. Claro, la capacidad de improvisar, digamos. En esta película igual vos decís, mi equipo en esta película, mi equipo era yo. Estas obras, primeras mías, era yo único. Y cuando filmaba animales, soy yo solo. De hecho, hoy nos pasa. Cuando vamos con Guillermo Gustavo a filmar a un lugar, vos vas al bosque, vos vas bañado y vos, porque si estás junto, conversás, mucho ruido, hay que estar solo, quieto, tirado en el piso, sentado atrás de un tronco. Entonces hay que estar medio como que solo. Pero en esta película pasaba eso, una mezcla de cosas que yo iba a buscar y otras que yo decía, bueno, voy a ver ahí a ver qué hay. Lo que a mí me interesaba, que aparte lo descubrí andando en canoa, es que hay animales, una garza que vos caminando te acercas a 40 metros con la canoa, cuando vos la veías, dejabas de remar, te quedabas quieto y te acercabas como a la deriva, como si fueras una especie de islote, 5 o 6 metros. Entonces te podías acercar mucho más que caminando o de otra manera. Entonces también usaba un poco, empecé a probar de filmar desde la canoa, si era posible, si no se daba vuelta a la canoa con todo y cámara. Un poco los trucos para estar con cierta estabilidad y ahí este lo fuimos como dominando durante el rodaje. Y después el armado, bueno, me imagino las horas de filmación luego para compaginar eso en una hora. Sí, son horas, son muchas horas. Aparte cuando dice este documental, yo todavía estaba trabajando en prensa. Entonces tenía que ser un poco como combinar los horarios. Este documental de hecho lo editó Juan Ignacio Fernández Jope, que después hizo sus películas, es un realizador bastante reconocido y fue el que hizo Las flores de mi familia, ha hecho muchos trabajos. Y él fue como una especie de segundo director, porque si bien él se encargaba de la edición y yo le daba ciertas pautas, él también buscaba su forma de enganchar historias y de sugerirme narrativas. Entonces fue, en este caso, mucho más que un editor. Sí, siempre el montajista además tiene un papel. Muchas veces no se sabe desde la audiencia, pero el montajista siempre tiene un papel. Mete mucho la cuchara y él le dio como una narrativa distinta. Él lo divertido, de hecho, es que él es la voz narradora. Cuando tú editás, lo que puedes hacer es ir haciendo la narración, probando si la duración de la voz anda bien, para que después lo grabe un locutor oficial. Cuando terminó la grabación, estuvimos buscando un locutor oficial, yo le dije, que quede tu voz, que la estuviste grabando. Entonces fuimos un día al estudio y la grabó con un buen micrófono, pero el hijamente. Es un excelente narrador. Ya el segundo documental, El Río Negro, lo edité yo. Fui con Juan Ignacio y me dijo, estoy en medio de mi película, haciendo mis proyectos, la verdad no puedo, y me animé yo y lo edité yo. Lo cual es interesante también, es otra perspectiva. Y el otro martes se va a estar dando El Río Los Pájaros Pintados, que te pregunto rápidamente, ¿va como por el mismo lado? ¿Es recorrer el río Uruguay? Sí, ahí lo que hice fue un río, un recorrido más caprichoso. De hecho, voy uniendo ríos que en la práctica no se tocan, que había que subir la canoa arriba de una camioneta y moverse hasta el siguiente río. Está bien, después de la edición. Sí, claro, fui como haciendo de norte a sur. No hay un río que una único del norte a sur, como sí pasa con el Río Negro. Pero también fui buscando como ríos distintos, de uno chiquitito de tres metros de ancho, con otro que tuviera mucho monte, diferentes paisajes, uno más bañado, más laguna. ¿Incontramos otras especies? Sí, 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 encontramos otras especies. Hay especies para rato y en parte creo que ese es parte del mensaje que intento dar yo y que hoy tratamos de hacer con Guillermo y con Gustavo en la productora, como mostrar, miren que hay mucho más ahí afuera de lo que a primera instancia, digamos, la mayoría de los uruguayos piensa, que hay como pocas especies en Uruguay y Uruguay es un país muy diverso. Siendo chiquito, tiene quebradas, cerros, laguna, bañados, ríos, montes. Hay muchos ambientes distintos. Ecosistemas diferentes. Claro, capaz que en una extensión no tan grande como otros países, pero con gran variedad de miles y con gran variedad de fauna y muchas especies que mucha gente no llega a ver en Sevilla. No sé, claro, ni se entera. Por eso está buenísimo este documental. Y antes de irnos, bueno, decirles que el domingo 9 de julio a las 17 horas se va a estar estrenando la serie denominada Mil Senderos, ¿verdad? Rápidamente, así un resumen. Sí, lo que buscamos es hacer un resumen, un pantallazo de lo que es el trabajo en las áreas protegidas que integran el SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que son 14. Desde lo más amplio posible, o sea, evidentemente son lugares donde predomina la naturaleza, la protección de la flor y la fauna y los ambientes, pero también vive gente, hay emprendimientos productivos, hay apicultores, ganaderos, pescadores, en fin, que tienen que trabajar con ciertas reglas o con ciertos elementos de regulación de su actividad para que no afecte el ambiente. Entonces, digo, es como muy interesante ver lo que se llama la producción sostenible, o sea, intentar lograr que haya productividad, turismo, etcétera, actividades en lugares donde hay una gran protección y una gran abundancia de ambiente, de fauna y de flora, y que puedan interactuar sin que una perjudique a la otra. Entonces, un poco, esa es la idea de esta serie, mostrar las áreas protegidas, mostrar el trabajo que se hace ahí, los guardaparques, las autoridades, y mostrar el trabajo de compatibilizar naturaleza con productividad y con la vivienda de gente que está instalada. Gran parte de los terrenos de áreas protegidas son propiedades privadas, que hay gente viviendo, que hay ganaderos, que hay productores. Que tienen que respetar determinadas... Que tienen que respetar y que tienen que también tener su retorno, o sea, es como lograr un equilibrio muy delicado. Entonces, un poco la serie va por ese lado. Mostrar el paisaje, fauna y flora, y mostrar cómo armonizar estos dos elementos.